Hola, mi nombre es Marta Morales, soy colombiana, hace cinco años vivo en Perú y desde que llegué a Perú he trabajado en el área comercial. Antes aplicaba técnicas de venta, creía que lo hacía de la forma correcta, pues finalmente lograba tener resultados y hubo épocas de muy buenos resultados. Sin embargo, después de este programa de cerradores efectivos, después de estas ocho semanas de una excelente formación, me di cuenta que me faltaba mucho por conocer y más por conocerme a mí, por entender toda la cantidad de desafíos que había en mi mente, los cuales de alguna manera venía trabajando, pero el programa me ayudó a estar mucho, mucho más consciente al 100% de cuáles son las dificultades o los desafíos más bien para superar día a día. Si eres de las personas que creen que este programa no es para ti, solamente puedo decirte, esto no es para ti si no quieres hacer un cambio en tu vida, si no quieres mejorar tus finanzas, si quieres que con tu familia las cosas sigan de la misma manera y no vayan a mejorar, si tú eres de las personas que creen que no hay una oportunidad para ser una mejor persona, para lograr resultados, entonces esto no es para ti. Si por el contrario quieres aprender, salir adelante, tener nuevas habilidades, mejorar tus relaciones interpersonales y mediante eso lograr resultados increíbles económicamente, este es un programa para ti y no debes dudar en sumarte. Si habláramos de una inversión, si habláramos de tener que pagar por algo como esto, créeme, ni tres veces lo que vale sería suficiente para todo lo que recibes. Es sumar muchos mentores en una sola persona, en una comunidad increíble y cambiar tu vida. Creo que eso no tiene precio, cambiar tu vida no tiene precio. Lograr los resultados que esperas, no hay precio para eso. Pero si tuvieras que ponerle un precio, suma un seminario de Tony Robbins, suma una formación con cualquiera de los mentores más famosos y más conocidos en este momento y suma lo que han sido muchos años de trabajo y muchos años de postergar tu éxito. Ese sería el valor que tendría este programa al día de hoy y mucho más. Si tú fueras mi mejor amigo y tuviera que decirte qué pasa adentro, te diría que no te lo puedes imaginar, pero es como entrar en una película y es empezar a vivir el sueño de tu vida. Es cambiar, cambiar, transformar, ir de un punto a otro punto, siendo la mejor persona que puedes llegar a ser. Si tuviera que decirte que para lograr todo eso que quieres, todo lo que has soñado, no solamente en términos de lo económico, sino viajar, disfrutar, conocer, esto es algo que no te puedes perder y es algo que tienes que hacer. Y sé que me lo vas a agradecer después.